¿Qué tal maestros constructores? En esta oportunidad hemos llegado ya a la altura de los 5 hiladas de bloc en nuestra obra y pues toca aquí fundir la primera solera de amarre o cadena de amarre no sé cómo lo llamarán ustedes maestros pero nosotros aquí pues le decimos cadena de amarre o solera de amarre pues antes de fundir todo esto pues nos tenemos que dejar cerciorados de que toda nuestra tubería de drenaje y también tubería de agua quede perfectamente ahí pues ya instaladas y colocadas dentro de la fundición en este caso lo hicimos a un lado de la columnita para no ocupar espacio y empezamos a preparar nuestro material que sería concreto y pues las latas así que para qué esforzarnos demasiado si hay otra forma como hacer el trabajo más suavecito y con ayuda de mi hijo aquí llenamos las latas de arena así contamos realmente cuántas latas de arena va a llevar nuestro concreto como es para una columna estamos utilizando un concreto de dos diez de dos diez con cuatro latas de arena y cuatro latas de piedrín por un saco de cemento y una lata y una lata de agua con esta dosificación logramos el concreto dos diez como se dan cuenta ahí yo miro el agua correctamente para que no se pase la dosificación del agua y obtengamos un concreto no demasiado agua y tampoco muy reseco pues esto es lo que vamos a fundir ya formalizamos o ya incorporamos la acelera en esta oportunidad me parece que hacer el concreto ahí a puras paladas para darle el cuerpo cuneiforme que necesita un buen concreto así maestro es como nosotros hacemos la mezcla del concreto como no es bastante entonces me parece que hacer las puras paladas ahí está nuestro maestro que está vertiendo ya el concreto en la formaleta y como les digo pues hoy me tocó ayudar a los muchachos y como no vengo todos los días pues entonces me pusieron a hacer el concreto así es en una obra maestro así vamos en el avance nuestra solera de amarre ya es una parte de lo que nos falta así es ¡Gracias! ¡Gracias!